Soy el Capitán Delgadillo, sean ustedes bienvenidas a esta su casa. Espero que disfruten del momento y que las delicias que pruebe su paladar solo sea comparada a la delicia de tenerlas con nosotros. Señorita Edith, quiero decirle que para mí usted es un ídolo. Con permiso. Ay, qué lindo, muchas gracias. Él también para mí es un ídolo, es... es como Tlaloc. Sí. Ay, no te vas a arrepentir de haber venido, ¿eh? Vas a ver qué rico se come aquí. Qué bueno, porque traigo un hambre. Flanco a la izquierda, ya. Un, dos. Hola, soy Carmelo, de todos los meseros, el primero. Ay, no, no puede ser, yo a usted la conozco. Usted es artista. Usted es Edith, yo soy su ídolo, usted es mi fan. Ay, sí. Ay, te admiro, Edith, te admiro, te lo juro. Mira, yo te he visto en Corazón Salvaje, te vi en Los Ricos también, en Lloran, en Salomé. Sí, también te vi en Aventurera. Ay, ¿te gusta Aventurera? Me encantó, Edith. Es más, mira, en honor, tenemos un platillo en la carta. Mira, ahí está, filete bugambilla. Achis, piachis, ya sé cómo es. Es que ese es un platillo que viene sin chile. Además, tenemos tortas aventureras, mira. ¿Y esas cómo son? Bueno, esas son con mucha pierna. Oye, este... ¿Me permite, Chaparita? Estoy hablando con la artista y no con su secretaria, ¿sí? Por favor. Oye, Edith... A ver, ¿me puedes poner atención, por favor? Eres súper, súper simpático. Tú eres súper, súper hipócrita, pero bueno. Dime. Nos gustaría comer algo. ¿Qué tienes de entrada? Bueno, miren, ¿qué les parece, Edith? Si les traigo unos riquísimos nachos. ¿Ah, y cómo hacen los nachos? Ay, bueno, pues los nachos no sé, pero las nachas hacen así, mira. Ay, miren, ¿te podías... Ay, no, fíjate, por favor, fíjate, porfis. Oye, ¿todavía tienen glorias de Monterrey? Ay, no, Chaparita, mira. Yo, la verdad, la única gloria de Monterrey que conozco está en el bote. Por gloria a Trevi me refería. Ríete, no seas... No seas amargada, por favor, en serio, ¿eh? Qué idiota es este tipo. Oye, por cierto, aquí dice que hoy es el Festival del Puerpo, ¿eh? Shh, shh, Edith. Cállate. Baja la voz. Es que le queremos dar una sorpresa al capitán. Ríete, Edith, porfis. Oye, ya... Pues, ríete, no te enojes. ¿Es un idiota? A ver, dime una cosa, ¿las frutas son de la estación? Ay, claro que son de la estación. Sí, pero de la estación del Metro Hidalgo. Ay, a ver, ríete, ríete. Era un... Fíjate qué es decir, no estuvo bueno, fíjate. Para que, en serio, ¿eh? A ver, ¿tienes sábanas de res? No, pero tengo unas cobijas que trajo el capitán divinas. Unas así bordadas. ¡Ríete! Qué amargadas las dos, en serio, ¿eh? De verdad. A ver, por favor, ¿me traes a mí un filete miñón? ¿Qué término? Pues, más o menos, que termine como por acá. Te ríete, ríete. No, en serio, este sí tú... Otro de esos y no te tomo la orden, te lo juro, Edith. En serio. Además, dime una cosa, ¿nos vas a atender? Uy, pero ¿cómo crees que las voy a atender? Pues ni que fueran camas para atenderlas. Aunque tú sí te ves dada al castre, chaparrita, ¿eh? Mira, ya se le está saliendo la borra del colchón. El arco, ¿eh? Qué barra. Capitán. Capitán. Ay, no. Sus órdenes, señorita. A ver, el estúpido que tiene como mesero nos ha hecho la vida imposible y quiero que haga algo al respecto. Carmelo, me las echo una y otra vez. Ay, no, no sea mentiroso, ¿eh? Usted luego, luego se cansa. Fuera de mi vista. Está bien, está bien, capitán. Eso me merezco por darle amor a quien no se lo merece. Y fíjese, hoy era el Festival del Puerco y yo lo organicé todo en su honor, pero está bien, está bien, está bien. Y ¿sabes qué, Edith? Voy a quitar tu póster. Pues no tengo póster. Ah, ¿que no eres Edith Márquez? No. Ya, 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 ya. Pensé que ya me ibas a... Está bien. No. ¡Fuera! Señorita, mil disculpas. Permítame presentarle a nuestro mesero estrella. ¡Paul! ¿Poliester? Quiero pedir una disculpa al nombre de mi compañero. Es más, quiero pedir una disculpa al nombre de todos los meseros del mundo. Y como muestra de nuestro arrepentimiento, le traje una tarjeta de descuento para su próxima vivicita, ¿sí? Es del 90% de descuento. Ay, qué monada, gracias. Claro. 90% de descuento. Exacto. Pero aquí dice que aplica restricciones, perdón, ¿cuáles son las restricciones? Ah, el descuento aplica en todo lo que usted quiera, menos en bebidas o alimentos. ¡Qué pesado! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Apues usted sabe que... El plano me dio cara de qué, ¿ok? Es que... Se me hace que las que nos vamos a descontar somos nosotros, porque... ¡No, señorita! ¡Sí! ¡No, señorita! ¡A la marquita! ¡No, no, no! ¡Capitán! ¡Lléveselo! ¡No, no, no!